Hola familia hermosísima, ¿cómo están? Mi nombre es Tony Zarur, hoy les traigo tres vídeos, sí, tres vídeos. El primero es de un güey que se siente la chingonería, yo la neta no lo creo, pero bueno, vamos a ver más adelante este vídeo. El segundo, el segundo es de unas personas que como siempre existe el maltrato animal, pero a mí me encantó como este animal terminó siendo estrellado en el árbol. Y el tercero, pues desgraciadamente que la infidelidad hoy en día anda a punta hierba, es decir, a un güey que le valió madre, pero a la vieja también, y terminó en un desmadre, en un descaro que nunca lo había creído. Vamos a ver primero este vídeo, y bueno, vamos a ver exactamente de, pues la hipocresía, pero sobre todo cuando uno y el otro se quieren vengar ambas partes en una pareja, y cómo es que siempre terminan dolidos, y uno de los dos presume que es el más chingón. Vamos a ver el vídeo. Brindemos, porque brindar es preciso, no por lo mucho que la quise, sino por lo güey que la hice, no por lo mucho que la amaba, sino por los regalos que me daba. Salud por ella, por la mamá de ella, y por el hijo de su puta madre que está con ella. Según este güey dice que hizo a la vieja como quiso, que también se metió con la mamá, y después ya está llorando porque alguien, un cabrón, otro güey, pues está chingando a la que era su novia. Yo la neta siento que aquí cuando se presume es cuando menos se hizo la cuestión, y por el contrario, los que se quedan callados son los que son más cabrones, o las más cabronas. Pero bueno, quién sabe cuál fue la realidad, pero el punto es que este güey según lo está presumiendo. Vamos a ver este otro vídeo. A mí me encanta cuando los finales son felices, y felices me refiero cuando hay abuso animal, cuando por quererse sacar una foto con un animal, pues resulta que el ser humano, o si se le puede llamar ser humano, pues termina inmovilizando a los animales para poderse sacar una foto. Pero este final tuvo un final feliz. Vamos a ver el vídeo. Esta bola de desgraciados se pasaron de la raya, a mí no me late que anden amarrando a los animales, o los anden sujetando para tomarse una foto. Y me encantó, me cagué de la risa cuando vi que el animal este fue azotado en el árbol. Y pues finalmente el toro, la vaca, no sé qué tipo de animal sea, pues se salió con la suya, y simplemente se desquitó, como tenía que ser. Y vamos a ver un último vídeo. En este vídeo, la neta a mí, se me hace descarado. Ya, yo creo que ya estamos en un mundo donde la mayoría, la gran mayoría, ya les vale madre. Llega un momento en que, pues ya no, ya, ya no te importa si lastimas a la otra persona, o si se lastiman mutuamente. Y bueno, vamos a ver a este chico y a esta chica que al final ya se están tirando de todo lo que se hicieron entre ellos, y que supuestamente nunca se habían enterado. El chico, pues termina diciendo, bueno, pues si ya va a valer madre la relación, ya para que oculto lo que quiero hacer. Y finalmente, le pide una foto a la isla de infieles. Vamos a ver el vídeo y cómo es que termina. Un pinche odio a este cabrón, por coraje, para hacerte los pinches cuernos también enfrente de ti. No mames, neta te mamaste, te mamaste, güey, te mamaste. Oye amiga, pues aprovechando que ya... No, 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 güey, no, güey, no, güey. O sea, aprovechando que ya valió mi relación, ¿me regalas una foto? ¿Le vale? ¿Le vale? ¿Qué? No te pinches. Amiga, no, amiga, 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 amiga. Te pasaste, cabrón, te pasaste de p***, güey, te pasaste. Aquí hay algo que a mí se me hace bastante estúpido e ignorante por parte de la chica y el chico. ¿Por qué motivo? La vieja al final se encabrona y hierba en sangre cuando el tipo le dice que quiere una foto con Liz. Y la vieja le termina dando de madrazos y le dice que es un hipócrita, que no tiene madre y que es un descarado. Cuando también la chava le dijo en su cara que por Tinder, pues le iba a hablar por teléfono al güey que había contactado para ponerle los cuernotes en su cara. Entonces, ¿para qué madre se está abriendo el hocico si ambos se están pues como vengando entre ellos para decir yo aquí soy el más cuernudo? Y ella dice no, yo aquí soy la que pone los cuernos. Pinches parejas hoy en día, no puedo creerlo hasta dónde llegan en persona y cómo se descaran cuando saben que uno al otro se han hecho cierto nivel pues de lastimarse, ¿no? De decir pues ya chingue a su madre, ¿no? Pero al final de cuentas los dos terminan encabronados uno del otro cuando ya se sabe todo y se descubrió absolutamente todo. Aquí la única que terminó divirtiéndose fue Liz, la de infieles, porque finalmente dijo no mames, ¿cómo es posible que me está pidiendo una foto este cabrón si apenas se están tronando? Pero yo creo que cuando ya el coraje es tal que ya no te importa, pues terminas pidiendo algo que sabes que ya te vale madres. En fin familia, espero que les haya gustado estos videos, este video y si les gustó los invito a compartirlo, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, que sigan teniendo un excelente fin de semana, Semana Santa y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Tony Zarur, hasta luego.